PASCUA FIESTA PASCUA FIESTA PUNCHAO CHAYARAMUJTIME PRIMER CAJ PUNCHAOTA OJ CORDEROTA WAÑUCHIRANCO CHAY PASCUA FIESTAPE MIJUNANGUPA CHAY ME DISIPOLONGONAJA JESUS TAPURANCO MA IPETAJ MONABAJ CAI PASCUA FIESTAPE SINAITA PREPARAMNAI COTARI NISPANCO INATEME JESUS JA IXCAY DISIPOLONGONATA JAINATA NIRAN JERUSALEEN LIAGTA MANGRIICIS CHAY PIN HUK RUNAWAN TU PANKICIS OY NYUPI UNO APASHAGTA INAS PANPAI TA HATI KUNKICIS CHAY RUNA HUK WASIMANG AYKURUK TIGMI CHAY WASI UK RUNATA TAPUNKICIS YA CHA CHIKUK MININ MA ICHIN QUARTUPITAK PASCUA SEN AITARI DISIPOLUIKUNAWAN SENASAH NISPA INATEME PAIJA HUK WASIMANGUK HATUN QUARTUTA NYA ARRILAS HATANYA RIKU CHISUNKICIS CHAY CUARTUPIA CHAY KUNAKA SEN AITA PREPARAMON GITI SENARAN CHISPA NISPA SAINATA JESUS NEGTIMI CHAY IXCAY NIN DISIPOLUNGUNAJA JERUSALEEN LIAGTA MAN NISPANCO JESUS PAN ISKAMAN HINNA CHAY PITAR IRANCO HINAS PAN PASCUA SEN AITA CHAY PIPRIPANAMORANCO CHAY PUNCHAU TUTAYAR UGTIMI JESUS HA CHUNKA IXCAY NIOH DISIPOLUNGUNABIWAN CHAY CUARTUMAN NIRANCO CHAY PIS INA CHACTIN CON JESUS HA DISIPOLUNGUNATA NIRAN TRAICIONA WASPA ENEMIGUIKUNAMAN ENTREGABAG NIRONAJA CAIPIN NO HAWAN CUXKA SEN ACHAN NISPA INATEME JESUS PAN DISIPOLUNGUNAJA ANCHATA LIAGIRICUSPANCO SAHERBA ENTREGABAGNAMANJA CHAY TEMPEN PRIMAR AQUÍ ELLEGUNAJA JUS SIENTÍAS PARA NIRAN CHAY UNA CHAY PINTAR Y NIRANCE CHAY UNA CHAY CURIEJA MUNCEDA OLVIDADE, Y LIMA CHG мест prerequisito CHAY PUSHAN Ngi A CHAY PUSKA IPLATO LIA PITAR LA BIBLIA OCHA TEMPENENEN CHAY UNA CHAY UNA CHAY PURIEJA CHAY UNA CHAY CURIEJA HAY UNA CHAY UNA CHAY CURIEJA CHAY CURIEJA Apoyar la palabra yendo a Dios en su palabra. Estamos en la palabra. Nosotros hacemos como Jesús y nos ayudamos a Dios, Dios nos gracias. Nosotros hablamos de Dios y nos agradecemos. Seguimos. ¡Adiós! Estamos en la palabra. Estamos en la palabra y nos agradecemos. Nosotros nos agradecemos a Dios y nos agradecemos. Y nos agradecemos. en Irán. El Espíritu dice, en Cusca, ojo en no taqueta taquiruspan con olivos nesca mojo manjeranco.